Bien, continuamos. Muchas gracias, señor director. Nosotros queremos mencionar que ya se está estableciendo el número o la cantidad de multas que van a recibir los peatones cuando cometan, digamos, actos negligentes y ocasionen accidentes de tránsito. Nosotros nos pronunciamos la semana pasada respecto a este tema. Evidentemente hay que reconocer que existen peatones que son negligentes o son descuidados o de repente no les importa su vida, ¿no? Entonces ellos pueden causar no solamente accidentes a ellos mismos, sino también a choferes y a otro tipo de personas, o sea, terceros. Hay que aplicar medidas, hay que multarlos, evidentemente, pero también hay que hacer campañas de educación. Yo diría que antes de aplicar esas multas se tiene que hacer una campaña masiva, una campaña amplia, una difusión no solamente en Lima, sino en todo el Perú. ¿De qué? De información básica. Y también darle infraestructura al peatón, ¿correcto? Darle infraestructura para que él sepa por dónde atravesar. Si hay puentes, bueno, pues, si hay puentes en un lugar y de ahí a dos kilómetros hay otro puente, hay que construir otro puente. Y si esa zona es de alto tránsito. O sea, no solamente decir, todo atraviesa la carretera, etcétera. No, tiene que haber algún sistema de apoyo y la educación en el colegio. No hay que esperar un decreto supremo, no. Hay que implantar ya otra cosa. Si esto lo está proponiendo el Ministerio de Transportes, deberían desde ya de contratar a cámaras de televisión, canales de televisión, radio, prensa escrita, prensa radial, como digo, para que ahí se difunda las campañas de prevención. ¿No es cierto? No se va a esperar multar para después hacer esta campaña. Así como se promociona, o el Estado o el gobierno está promocionando las obras, las miles de obras que han hecho, que me parece bien, también debe promocionarse este tipo de campañas de prevención, de utilización y sobre todo de enseñanza. ¿De acuerdo? Usted puede saber que no debe cruzar el puente por debajo, sino utilizar el puente aéreo. Usted puede saber, pero hay que recordarle a las personas. Hay muchas personas que están opuestas a esto. No, el peatón es el que tiene la culpa, él es el que origina el 70, 80% accidentes. Claro, pues el ser humano los origina, y el ser humano también paga las consecuencias, pero no pueden pagar justos por pecadores. Hay que hacer campaña. No se le va a cargar toda la mano a las personas que cometen estos, digamos, actos negligentes. Primero, empezar una campaña de concientización. Hablando de estos accidentes de tránsito, quiero reiterar, quiero recordar a toda la ciudadanía que los accidentes hasta ahora que ocurren a peatones que son atropellados y estos peatones son o están en situación de ebriedad y los matan o los lesionan, el SOAT o el AFOCAT también los cubre. No hay que dejarse sorprender cuando le dicen a la viuda su esposo estaba borracho, no le voy a pagar, o solamente le voy a pagar el entierro, el nicho. Eso es falso. Lo están sorprendiendo. El peatón, así esté mareado, tiene que recibir indemnización. Si no muere, gastos médicos, incapacidad temporal, invalidez permanente. Si muere, gasto de sepelio, nicho, hasta 3.600 soles y a la viuda y los huérfanos. Si uno es casado, o sea, mis descendientes, 14.400. Y si soy soltero, mis ascendientes, 14.400. Esos son sus derechos. Si el doctor le dice, usted va a estar horizontal un mes, debemos cobrar 550 soles, 18 soles diarios, hasta un techo de 3.600 soles, queridos amigos. Esos son nuestros derechos y eso tenemos que nosotros exigir. Si perdí este brazo por encima del hombro, tengo 10.800 soles por cobrar. Tengo el caso de un accidentado, de una persona que fue a visitar a mi oficina. Fíjense ustedes, y me dio una cólera tremenda, fue con un palo de escoba, apoyado en su sobaco, amarrado con papel, con cinta scotch, no tenía el jefe de seguridad en la punta, y él aparte de tener la pierna por encima de la rodilla amputada, estaba malográndose el sobaco y el hombro, que también lo tenía zafado a consecuencia del accidente. Esa pierna, haberla perdido, queridos amigos, vale 8.640 soles. El accidente fue el año pasado, queridos amigos, el año pasado, a la fecha han transcurrido 8 meses, y él en 10 días ha debido cobrar su indemnización y no le quieren pagar porque le están pidiendo una serie de documentos. Yo le pregunto a esa mala empresa, ¿qué más quiere usted ver si esa pierna ya no está en su lugar? ¿Qué más quiere usted ver si está mostrándole el accidentado, el joven inválido de 28 años que se malogró su vida por el accidente? ¿Qué más quiere usted ver que le amputen la otra pierna? Ese señor ya debió cobrar sus 8.700 y pico de soles, de acuerdo manda el SOAT. Y me pregunto, ¿cuántos de estos casos más habrán? No solamente eso. Este jovencito de 28 años se golpeó muy fuertemente la cabeza y él por momentos siente mareos. Debe exigir que le hagan otra tomografía, lo que le llama el TAC, la tomografía axial computadora, computarizada. Tiene que ver cómo está ese cerebro, porque ha podido tener algún problema o alguna venita, alguna muestrita de sangre, ha podido acumularse ahí, que se va a convertir en un guedema y que puede originar después una muerte cerebral. todo eso lo cubre el seguro obligatorio contra accidente de tránsito. Amén de los otros seguros y ojo, amén de la denuncia que por la vía penal pueda efectuar la víctima del daño. Esto de aquí, queridos amigos, de verdad que nos llena de mucha cólera. Señor director, estoy escuchando ahí, por favor, un ruido si pudiera. Muchas gracias, muchas gracias, señor director. Nosotros estamos compungidos, adoloridos, molestos por este tipo de conducta que hacen. Después, le piden a las personas para poder cobrar los 18 soles diarios certificado de trabajo. Fíjese usted.